Lástima que está nula, eh, eh. A ver, están debatiendo si bañarse o no bañarse. No, no, no. ¿Qué pasa, Paus? Me he bañado en sitios peores, eh. No, está bien, eh. Lo que pasa es que no se apresa el clima. No está fea. Y es de esas que no cubre, eh. Se va, se va, se va, se va, no cubre. El problema aquí es que debe ser delito bañarse en calzones. Reconociendo vuestras leyes así. De la lógica. A mexican logic. Pero sí que está bonito. No, no. No, no.